Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Comenzó el sábado por la noche el programa que todos estábamos esperando porque acá hay música, buena onda y además para que toda la familia pueda disfrutarlo, ¿no? Hola, Sole. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, queridos amigos? Hoy tenemos otro muy lindo programa, por lo menos para nosotros, intentaremos que sea para ustedes también. ¿Quién recibiremos hoy en el living al truán del amor? ¡Apa! ¡Apa! Querido amigo, estoy tan feliz. Es un tipo muy querido, es un tipo que tiene muchos amigos, que es muy sonriente, muy feliz, va por la vida siempre con... Hoy nos va a contar acerca del disco con el cual celebra 20 años de carrera artística Exactamente. lleno de amigos y muy merecido que él lo tiene por su don de gentes, es Facundo Toro en Ecos de mi Tierra, mucho para contar y para cantar. Diría un amigo, Astro, que... Astro, que en vez de Astro, que, como dicen en los pueblos a veces... Bueno, también nos visita Cabernet y voy a pedir un caluroso aplauso para ellos. Extraordinario conjunto vocal, los chicos van a estar bien con nosotros. Ya con ese nombre, si no son extraordinarios, yo te digo, así te lo digo, ¿eh? Si se llaman Cabernet y no son extraordinarios, no, hay que dedicarse. Lo queremos al querido Nahuel Penisi también, hoy en Ecos. Penisi también. Me ha dicho nuestro común amigo Diego Vázquez Comisarenco. Me mandamos un beso a Diego, que nunca le nombramos el programa, pero es parte importante, igual que... Hoy tenemos Cabernet, tenemos Toro, dice que falta Tintillo Ábalos y Abel Tinto y tenemos a Toro, no, terrible ese copyright. Bueno, está bien. Bueno, me parece una bodega. Muy gracioso, menos mal que no contaste uno de esos verdes que contás cuando vamos a los cortes, porque si no, ahí sí, que terminamos mal. Porque no hay vinos verdes. Escuchá, dejémonos de hablar porque está preparado en el escenario, yo tengo ganas ya de hablar con él, así que el tiempo premio en televisión es tirano, sabías, ¿no? Tomá asiento nomás. Bueno, yo me voy. Y ustedes a mirar a Facundo Toro. Yo quise darte mi vida por dentro y por fuera. ¿Cómo se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va como se va, camino al mar, el río bravo que al pasar, bloqueándonos, no tiene compasión. Se va, se va, se va, se va como se va, se va como se va la tempestad, dejándonos un corazón con el pensar de la desolación. Yo quise darte mi vida por dentro y por fuera. Enflorecida Vos que llevaste la rosa Dejándome todas sus espinas ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer Tomen diferentes caminos? ¿Cómo puede ser después de tanto amor? Que la lengua se vuelva a rencor Se va el amor Se va, se va Se va como se va Camino al mar El río bravo que al pasar Golpeándonos no tiene compasión Se va el amor Se va, se va Se va como se va La tropa está Dejándonos el corazón Con el pesar No hay nada en solación ¡A ver! Se va el amor Se va, se va Se va como se va Camino al mar El río bravo que al pasar Golpeándonos no tiene compasión Se va el amor Se va, se va Se va como se va La tropa está dejándonos el corazón Con el pesar de la desolación Se va el amor Se va, se va Se va el amor Se va, se va Se va el amor Se va y no vuelve más Se va el amor Se va, se va Se va el amor Se va, se va Se va el amor 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 Y bueno, así arrancó Ecos de Mi Tierra con un grande Facundo Toro en el escenario Se va el amor, dijo él, pero bueno, después le preguntaremos Ya que estamos, que va a ser el invitado del living, porque no indagar también por cuestiones quizás personales A lo mejor a las chicas que están del otro lado les interesa Antes, si ustedes me permiten, voy a presentar a nuestro maestro en el piano, el señor Eduardo Espinazzi Hola ¿Cómo está maestro? ¿Qué tal Solé? Cada día más lindo usted Epa Sí Te voy a decir lo que me dice Guaraní Si hubiese nacido, no, como yo tendría que haber nacido antes, si está bien Ah, sí, mira vos Bueno, a ver con quién me acompaña para la presentación de nuestro invitado Facundo Toro forma parte de las tradicionales familias musiqueras de Saltas Su nominación en el Cosquín de 1997 se produjo 30 años después de la consagración de su padre Daniel en el mismo festival Subió por primera vez a un escenario a los 6 años para no bajar más Festivales como el de Festival Front de Bolivia hicieron conocer su voz al gran público Y ha cantado junto al chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Rally Barrio Nuevo, entre otros artistas A partir de su primer disco, Dibujaré tu corazón, que impulsó su versión de Pasacalles de amor El intérprete emocionó con piezas como Luna de Tartagal y Escríbeme una carta En el 2013 festeja sus dos décadas de carrera presentando su último trabajo llamado 20 años En este disco Facundo Toro recorre todo el país de la mano de zambas, chacareras, chamamés y guainos Entre otros ritmos que ya le vamos a preguntar porque ya llegó al escenario Que es un living en este caso, Facundo Toro, ¿cómo va? Al otro escenario, al que hablamos, hablamos y cantamos también Hablamos y cantamos, la verdad ¿Te gusta hablar o sos más vale calladito? Depende En estos momentos me gusta hablar porque estoy con vos que sos mi amiga Y es un gusto que me hayas invitado a tu programa Vamos a empezar a hablar primero de tu infancia Pero estaba viendo que tu disco, el último, tiene un montón de invitados Vos debes ser uno de los tipos con mayor cantidad de amigos en este ambiente ¿O no? ¿O me equivoco? Y tengo muchos amigos, por suerte Y lo puedo decir realmente con plena seguridad Porque a medida de que transcurren los años uno va aprendiendo De quienes son los compañeros que están del lado del corazón Y a vos te tiene que haber pasado también Y también conocés los que no son lo que pensabas que eran Comenzando por el mejor amigo que me dio la vida, que es mi viejo Hasta todos los amigos que son amigos del alma ¿No es cierto? Que son la mayoría de los que están aquí en este disco Y bueno, y todos los que están siempre en lo cotidiano de la vida Ahora que lo nombraste a tu papá ¿Cómo fue crecer en una familia, como la familia Toro? Ya de música O sea, ¿era imposible no salir cantando, tocando la guitarra? Y sí, imposible porque imagínate que somos seis hermanos y cinco cantamos Sí, yo te vi en un recital en Arequito hace muchos años En el 95 creo que la hacía Que cantabas con tus dos hermanos Sí, en ese momento cantaba con Carlos Sí Que ahora está por formar un dúo con Claudio Claudio también estaba, creo que sabes No, no estaba ese día Estaba un corista y mi hermano Ah, mirá Pero bueno, mis hermanos siempre me acompañaron Después tengo a mi hermana Daniela que canta Algún día que pueda venir aquí al programa para que la conozca también Claro que sí, ya le hacemos la invitación en vivo e indirecto Y como te decía, bueno, mis otros dos hermanos Claudio y Carlos Que están a punto de hacer el disco Estamos haciendo, se lo estamos haciendo nosotros Van a ser Los Toros Que va a ser un poco lo que se viene Y está mi hermano Miguel Ángel Que me acompaña con la primera guitarra Qué bueno Y bueno, él compone también ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo es la relación? Siempre... No, bien, perfecto Y desde chico, vos acá decías un poco en la reseña Que a los seis años por primera vez te subís a un escenario a cantar con tu viejo Nunca más bajaste ¿Te acordás que cantaste o que tocaste en esa oportunidad? Cantábamos Madre roca Madre roca Padre cielo A veces me lleva el alma como un arreo Entonces mi piño blanco trepa tu senda Y mis ojos te llevan en tu misterio De Cosquín Y a veces me acuerdo Te tocaba a vos A veces me tocaba cerrar a mí La Peña Oficial Y a mí me encantaba Porque bueno Después te vi a vos Arriba del escenario Y yo también estaba buscando La forma de llegar Todos los que estuvimos En esa Peña Llegamos Estaban los tequis también Claro Fue en Patagonia Rubéncito La verdad que fue Fue una Peña Hermosa Hermosa Se vivieron momentos muy lindos Muy lindos Vos nombrás a tu papá Y qué tal la presencia femenina En tu casa Digamos Cómo se vivió O sea ¿Quién te cría? ¿Tu viejo? Mi mamá ¿Tu mamá? Mi mamá ¿Y ellas? Mi mamá ¿Tu mamá qué decía? Trabajaba todo el día Todo el día Entonces yo un poco la presencia Digamos El hombre de la casa era yo Tenía 6, 7 años El hombrecito Mirá Porque ¿Y ella tiene que ver con la música O nada que ver? Mi papá viajaba Y mi mamá trabajaba todo el día Entonces estábamos con Yo lo cuidaba un poco a mi hermano Ayudabas Ayudaba, claro Mirá Pero en realidad Ya me ponía frente al espejo del baño Me subía a una silla Y ponía los discos de mi viejo Con la puga Qué admiración por tu papá Porque Eso en algún momento En la adolescencia Digo, hubo algún cambio Viste que a veces uno empieza como A pelearse con los papás en ese baño ¿Vos sabés qué? No, no Yo lo amo mi viejo Lo amo Te amo papá Sabés que te lo digo siempre Lo adoro Es lo más hermoso que tengo en la vida Junto con mi hija Qué bueno Pero bueno En realidad Me acuerdo una de esas cosas así De andar cantando Como te decía En el baño Y imitándolo Yo me expresaba de esa manera Y mi hermano Carlos Que tenía cuatro añitos Yo una vuelta Se fue con todos los discos Vivíamos en el quinto piso Y empezó así Papá Y los tiraba por la ventana Papá Estaba pensando No hace chico Claro, claro Y los querían matar Vos los querías matar Porque eran tus discos Yo los quería matar Ese día mi hermano Llega el Cosquí 96 Y después la consagración En el 97 En el 99 En el 97 Que fue en los tequis Que su María Ah mirá Que su María Consagración en que su María Y en el 96 Fue cuando mi papá Tuve esa locura De nombrarme sobre el edero Qué peso Qué tremendo Vos ahora estás viviendo en Córdoba Vivo en Córdoba Hace 17 años Hace muchísimos años ¿Y cuándo te fuiste a vivir a Córdoba? ¿Cuándo empezó a explotar lo tuyo Musicalmente hablando? ¿O fuiste por otra cosa? No, hace O detrás de una rollera Yo fite con mis 20 años Porque empiezo a contar Desde el momento Que me separo musicalmente De mi viejo Claro Mi viejo me dijo Loco Agarrá la valija Y ya estás listo Andá a cantar Así me dijo Vos ya estás listo Vos estuviste conmigo Mucho tiempo Y yo te considero Que ya estás preparado Para hacer lo tuyo Para hacer lo tuyo Y bueno Salí anduve por Chaco Por Metán Anduve por todo lado Lo mismo que te habrá pasado Golpeando a puerta A ver quién te hacía grabar Y todo eso Bueno Hasta que un día Apareció Carlos Clavin Que es el primero Que me dio Un lugar Para entrar en este mundo Y ahora estamos Desde el año 2000 Con Daniel Nasser Le mandamos un saludo a Daniel Bueno Entonces te hiciste solista Y ahí ¿Qué hiciste? Dijiste ¿Voy a hacer un disco? Claro Cuando grabé el disco Empecé a Lo vi fue muy rápido Una vez que grabé Y salió el disco Porque el tema Pasacalle el amor Fue un éxito Ese Salió ese tema Terrible Y después grabé Después empezamos a sonar En los boliches Junto con vos Con Adonata Claro Adonata Y los nocheros Estaban con Las Moras Y yo salía con Luna Tartagal Bueno Recuérdame un poco Esa época Tocando una canción Para cerrar este primer bloque ¿De cuál? La que vos quieras Elegí vos Y bueno Vamos a Luna Tartagal ¿Te acuerdas? ¿O no? Sí Igual cantá Vos yo te me sumo A ver si me acuerdo Canto a tus ojos verdes De mirar dormido Que guardas en tu cielo Morena Morena, morena Cuando tu camina Te olvidamos ahí Armonía de cenas Tiene tu cintura Por eso yo te canto Morena Morena, morena En esperanza mía Te conocí muy cerca De la frontera Bajo la luna De Tartagal Y desde entonces Mi rusa dueña Eres la reina De mi orfandad Fruto maduro Sabroso mambo De mi Argentina Sol tropical Fruto maduro Sabroso mambo De mi Argentina Sol tropical De mi orfandad Que bueno Que épocas Esto rompía Rompían todos los boliches Bueno, vamos al escenario Un anote con Cabernet Y hay más Facundo Toro Porque vamos a hablar Además de que es un tipo Muy querido Tiene mucha peña Mucho festival encima Así que nos va a poder contar Un montón de cosas Del folclore Que seguramente Ni usted Ni yo sabemos Ahí vamos Los amores de la cor Son amores sin destino Camalones de esperanza Que se va llevando el río Que se lleva el río Chua, 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 ja, ja, ja No cante más torcasita Que llora sangre el Seibar Que llora sangre Que llora sangre el Seibar Morenita lavande Mi guacita de la cor Enróllate la pollera Pa' ponerte a lavar la ropa Un marco sin echar que Tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola Lavando ropa en la orilla Chua, chua, chua Chua, 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 ja, ja, ja No cante más torcasita Que llora sangre el Seibar Sangre el Seibar Chua, 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 ja, ja, ja No cante más torcasita Que llora sangre el Seibar Canoita pescadora Aguantame el temporal Si mis brazos no se cansa Si mis brazos no se cansan Remándote de sacar Curisito pelo chuzo Ojito de jacaré Barriga, barriguita en la orilla Los lomito del amor No cante más torcasita No cante más torcasita Te llora sangre el Señor Soy de acercarte enamorada de tu sol De pampa y silencio